Ahí va en el coche para rescatar Los recuerdos que dejé tiempo atrás Yo me duermo sin imaginar lo que vendrá Vamos a casa, el sol desapareció Tú te acuestas, yo te miro sin temor Me debilito y nos besamos fuerte el corazón Yo me limito a estar afuera Susprendido en la ciudad Entre los ruidos y el espacio duro en mi pulgadón Mi madre se ha ido, ya no puede pagar Mi abuela duerme sola en su soledad Luego el humo de mi padre va flotando en el ará Vamos en taxi, el tiempo gira hacia atrás Hay un calor que nos recordará Nunca estuvimos, yo te guardo adentro Yo me limito a estar afuera Entre los ruidos y el espacio duro en mi pulgadón Yo me limito a estar afuera Susprendido en la ciudad Susprendido en la ciudad Entre los ruidos y el espacio duro en mi pulgadón Gisela 6 de enero Gisela 6 de enero, ¿en dónde estás? Gisela piel de gato, ¿a dónde vais? Dejo la luz prendida para ti Aquí me verás Gisela 6 de enero Gisela 6 de enero Yo me limito a estar afuera Yo me limito a estar afuera Susprendido en la ciudad Entre los ruidos y el espacio duro en mi pulgadón Yo me limito a estar afuera Susprendido en la ciudad Entre los ruidos y el espacio duro en mi pulgadón 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 Mi pulgadón